Tengo aquí conmigo a este hermoso árbol de alcaparro. Este es un árbol que también es nativo y cumple una función fundamental en el equilibrio del bosque. Se ha utilizado como planta precursora para planes de reforestación y hace parte de la gran colección que se tiene aquí en el jardín botánico de lo que es el bosque seco del jardín botánico Sabio Mutis. Está alto, está grandotote. Trato de hacer la mejor toma, pero hay bastante sol y se me trata de sobreexponer la luz de la filmación. Pero bueno, sí quería resaltar la presencia de esta bella especie. Gracias.